Candy Candy, la risa lo cura todo. Al reírnos, aumentan los niveles de endorfinas, el analgésico natural del cuerpo. Es más, incluso después de echar unas risas, el organismo sigue notando sus efectos. Tras reírnos, hay un breve periodo durante el cual la presión sanguínea baja y el corazón se desacelera, afirma el investigador, que recomienda 30 minutos diarios de ejercicio y 15 de humor. La tía Abuela Elroy siempre ha tenido un carácter fuerte. Y los constantes estados de soberbia le han producido muchas enfermedades. El doctor Bonot le solicitó a la señora Elroy que por favor iniciara unas terapias de risa y felicidad. Pero a pesar de todo esto, nadie pudo curarla, pues mantenía con el corazón lleno de odio, preocupación, ira. Pero no era un odio como el de Lisa y Neil. Así, el odio de la abuela era por la incapacidad de entender a los jóvenes actuales y sobre todo a una chica muy bonita llena de peca llamada Candice White. Lastimosamente, para nuestra querida Abuela Elroy, mantener con la cabeza revuelta y los pelos de punta le ha generado incluso una parálisis de la que algunos investigadores están completamente seguros que la cura es la risa. La ira fue el enojo y el miedo son dos emociones que, peor, hace a nuestro cuerpo, corazón y mente. Se dice que ambas son las causantes de todos los males. La mayoría de ellos, incluyendo las enfermedades, si bien todavía no se sabe mucho al respecto, algunas investigaciones ya lo están demostrando y vale la pena reconocer lo que se ha confirmado hasta el momento. Está comprobado que estar enojado o lleno de ira causa arritmias, daños hepáticos, dolores musculares, diarrea, gastritis, dermatitis. Entonces, incluso a la tía Abuela Elroy le estaba sucediendo un tic constante en el lado derecho de su rostro como la parálisis de Belle. Entonces, todos han decidido armar una gran fiesta para la terapia de la Abuela Elroy. Archibald Corwell estaba intentando hacerle reír a la tía Abuela desde hacía más de una hora. Vamos, tía Abuela. Sé que puedes reírte, no seas así. Ríete solo una vez, ¿sí? Vamos, tía Abuela. Te voy a enseñar cómo se ríe. Mira. ¿Solo? Haz así, sígueme. ¡Pantera guaminola! De Pantera guaminolas. ¡Ay, hermanito! Sí que me das mucha gracia, dijo Stirl. ¿Y Archie? ¿Y bien, tía Abuela? ¿Ya piensas soltar la risa? ¿Archie Barc Orwell? No me produces ninguna gracia. ¡Tía Abuela! Sígueme, dale. ¡Ajajajaja! ¿Nada? ¿Tía? Si quieres cosa difícil. Steer dijo, a ver Archie, entrégame mi dinero, te he ganado la apuesta Archival, maldición, yo estaba tan cerca, creí que por un instante lo lograría ¿Qué comes, abuela? ¿Alacranes para desayunar? Madre mía, sí que eres difícil Steer, Archiva, dame el dinero, y vamos a la fuente de sodas, te invito a unos refrescos con el dinero que me vas a pagar Ya me muero por probar el de Mora, está bien, vamos En la calle 86, iba caminando Candy con su príncipe azul, Terry Grantchester, estaban muy felices comiendo su helado Terry, te gusta mucho el helado de chocolate, ¿no es así? dijo Candy Así es pequeña pecosa, y sobre todo con chispa de gominola en la parte de arriba Ay Candy, mira a ese par de enamorados, así nos veremos tú y yo cuando cumplamos 80 años Y caminaremos así, por los ciegos ¿Qué dicen por ahí? No sé amor, está haciendo calor Ojalá lloviera Ojalá yo también viera No amor, yo no hablo de la vista, hablo de la lluvia Y pareces una cabra Si, hecho chi Tú ya no tienes arreglo amor, estás cieguito No por nada eres el bizca abuelo, porque estás bizco Si, 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 si Terry, qué malo eres, dijo Candy Tómate todo con calma pecosa No voy a invitar a unos ricos camarones en el restaurante chino Ahí los dan con un arroz que, uff, qué delicia Sí Terry, llévame Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar Candy y Terry se van muy felices porque comerían un rico arroz chino con camarones En su salsa, ñami ñami, pero qué delicia Saludos al chef Buenas tardes, señor Buenas talde, el señor Jejeje Ves qué lindo habla el señor, amor Sí, mi Terry ¿Y qué hay de comer? Solamente calme de lata Hmm, tengo tanta hambre, no importa ¿Y de qué clase tienen? De latas, de latas De las que colen por los lincones ¿Qué? Dijo Candy No, Terry, definitivamente no Candy arrancó a correr Espera, amor Será otro día, señor Muchísimas gracias Candy, espérame No hay problema, hijo No hay problema, hijo De puta Terry corrió por las calles persiguiendo a su novia Candy se asqueó por el restaurante Pero qué asco Servían ratas Con guaminolas Y cucarachas, molitas Pero qué asqueroso También le ponían un poquito de grillos Terry corrió a toda prisa Pero se tropezó con un señor Que estaba disfrazado de Barney al dinosaurio Uuuhu, amigos Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad Es lo mejor Con un fuerte abrazo Y un puño te daré Suéltame, cabrón Que tengo afán Entonces Terry empezó a caminar rápido por la calle Para alcanzar a su amada ¿Qué pasará? Con la tía, abuela, el rey Seguirá enferma De amor ¿O será que en verdad está enferma? Porque le ha hecho mucho daño Sentir ira Cólera y demás Descúbralo En el siguiente episodio de La risa lo cura todo Ríete también o si no Significa que perdiste Unos minutos de tu valioso tiempo Nos vemos en el siguiente episodio de La risa lo cura todo La risa lo cura todo